El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue ingresado en un centro médico el jueves 26 de enero, tras sufrir complicaciones en su salud a causa de realizar una huelga de hambre por más de cuatro semanas. Sin embargo, el funcionario no pudo culminar sus exámenes médicos, debido a que tenía que regresar rápidamente al centro penitenciario. Según los medios de comunicación, el tío y abogado del exalcalde, Arturo Mason, dijo que salió del centro médico durante la noche y que las autoridades no permitieron que se quedara más tiempo en el centro asistencial, pese a que los médicos manifestaron que era necesaria su permanencia. Hace una semana circulaba en redes sociales que el exfuncionario había fallecido. Sin embargo, su representante legal desmintió dichos rumores y añadió que las condiciones de salud de Mason sí se encontraban delicadas. Mason fue detenido en junio de 2021 por el delito de negociaciones ilícitas, pues fue señalado de haber participado en negociaciones con pandillas para recibir apoyo en las elecciones para su partido político ARENA en las elecciones de 2014. Asimismo, la Fiscalía General de la República añadió otro proceso relacionado con su cargo como alcalde de San Salvador, bajo señalamientos de haber participado en atención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de dicha municipalidad. En un primer momento, el juzgado segundo de instrucción de San Salvador ordenó arresto domiciliar más el pago de una fianza, pero posteriormente le agregaron el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la hacienda pública. En efecto, el Ministerio Público giró una nueva orden de detención provisional para trasladar al excedil al Centro Penal La Esperanza en Mariona. Este cambio ocurrió porque la parte acusadora apeló que había peligro de que el exalcalde se fugara. El 6 de junio de 2022, durante una audiencia en su contra, Mason expuso frente a los medios de comunicación que habría estado al borde de la muerte en al menos tres ocasiones. Así también aseguró que la configuración del delito por el que sigue detenido provisionalmente ya no existe, ya que la alcaldía canceló la deuda por la que lo acusan. En septiembre se aumentó una nueva acusación al imputado, la de incumplimiento de deberes, delito que habría cometido siendo alcalde de San Salvador. A principios de enero de 2022, el juzgado cuarto de vigilancia penitenciaria admitió la queja de Mason en contra de dos custodios del Centro Penal La Esperanza por supuestas vulneraciones a sus derechos. La Fiscalía informó a través de un comunicado que dentro de este caso también se giró orden de detención para Santos Omar González, quien se desempeñó como director de finanzas de la comuna, y Fernando Heriberto Portillo Linares, ex tesorero, a quienes les acusa de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades y 41 empleados de la municipalidad y de la Dirección Municipal de Desechos Sólidos. Este es un reporte de Mágico TV. Mágico TV